Hola amigos, mirad que estoy preparando aquí para hacer un par de envíos, estos en este caso van para Madrid. Mirad que pájaro voy a mandar para Madrid. ¿Veis? Tiene Isabela, hijo del oro molido del año pasado. Pájaros muy guapos, muy buenos cantando, lo he tenido criando y ya está cantando otra vez. Ahí lo estáis viendo. Para que veáis que también quito buenos pájaros. Este por aquí. Y ahora, la hembra. Este del año pasado, yo tengo bastante del oro molido. Más los que he sacado este año. No sé si se ha grabado, digo, estaba diciendo, no sé si lo tenía en pausa, que tengo bastante del oro molido. Y más los que he sacado este año. Mirad esta hembra. Esta hembra es una hembra nueva. Es de este año. El macho, como digo, del año pasado. Esta hembra es una hembra nueva. Le va muy bien a este pájaro. Hala, le hacemos una pareja para enviarla. Y aquí, aquí va este macho pie amarillo. Este macho pie amarillo. Con esta hembra. Mirad que le sacaron las colas a los otros y ya le está saliendo otra vez. Esta hembra. Bueno, pues ahí los tenemos listos. Como habéis visto en esta ocasión, es que no tengo más para ponerle, pero le he puesto un trozo de manzana nada más. Un buen trozo de manzana. Yo conozco mucha gente que los manda solamente con un trozo de manzana. Y eso yo se lo pongo ahí colgado para que ellos no lo ensucien. Y con eso creo que es suficiente ya. Ahora ya en las fechas que estamos, hace calor todavía. Pero con eso yo creo que los pájaros van a llegar bien. Como os digo, los pájaros salen hoy antes de las cuatro de la tarde y llegan al destino por la mañana. A la oficina de MRV de donde vayan, pues llegarán a las ocho de la mañana. Antes de las ocho de la mañana llegan. O sea que prácticamente los pájaros viajan de noche. Bueno, nada, amigo. Venga. Hasta luego y un saludo.